Buenos días, hermana Vilma. Peleramente agradecerles por esta cobertura nos da, y también, y a los salteños, salteñas, hermana, agradecidos al Canal 49, siempre está con su pueblo. Agradecido, hermana. De igual manera, está juntamente con nosotros el hermano Sixto Jesús Laura, él es el secretario general de la Central Agraria, Tomás Katari, una de las organizaciones sociales que también pertenece a Fesucaruso. Hermano, buen día. Hermano Vilma. Jalaya Gilata, Oalik. Hermano Cirilo, por favor, informemos a la población, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, qué es lo que estará pasando con la ley de emergencia, y que también se han manifestado, mañana tienen una reunión, ¿será que se han realizado las reuniones con las autoridades municipales? Bueno, muchas gracias, hermana Vilma. Mira que nosotros siempre, desde el año pasado, hemos venido pidiendo a nuestras autoridades, como nuestra alcaldesa de Ciudad del Alto, siempre tiene que atendernos al pueblo. Hermana, nosotros siempre habíamos pedido esta ley de emergencia, de que ya la ley muy clarito es de emergencia, entonces yo creo que de emergencia debe atenderse, hermana Vilma. Yo creo que se ha aprobado la ley, y hermana, hasta ahorita no hay resultados. Y la primera autoridad de la hermana, alcaldesa Eva Copa, en una de las conferencias de prensa, muy claro también, ha instruido a su equipo técnico de que debía atenderse en brevedad posible, de emergencia, de urgencia debía atenderse. Pero los malos funcionarios públicos, lo que están haciendo de tardar, hasta hoy día no es resultado, hermana Vilma. Entonces nosotros estamos llamando a un ampliado, el día de mañana, el miércoles, vamos a determinar la base que lo decide, nosotros vamos a hacer cumplir ahí, hermana Vilma. La base misma dice, muy clarito es la ley de emergencia, de emergencia debe atenderse, entonces la gente también está molesto. En este momento lo que necesitan es que den el apoyo a los distritos rurales, hermana Vilma. Es importante, ¿por qué? Porque actualmente en los distritos rurales aún se vive con la producción agrícola, también con la ganadería. Sí, hermano, ¿qué más podemos acotar y si bien hemos sido afectados por la carencia de la lluvia, por el cambio climático? Evidentemente, hermana Vilma, este tema es un pedido claro con la ley de emergencias, no solamente al nivel municipal, departamental y nacional, porque los cuatro distritos municipales de la Ciudad del Alto, es parte fundamental, es la parte agrícola y ganadera. Y entonces, esa producción, hasta el momento no hay producción agrícola, no hay ganadera, y entonces eso es la economía que tienen. Entonces, los hermanos están totalmente afectados. Y en gran manera, esta ley de emergencia tendría que paliar, pero por momento, como dice el hermano ejecutivo, por falta de los funcionarios que son responsables de esa área, no se está efectuando, cuando se dice emergencia, es como en La Paz, en la defensa civil, un día pasa el accidente, al día siguiente está acudiendo, pero aquí en el municipio no está pasándose este tema, y yo creo que ese tema tendría que ser un jalón de oreja para los funcionarios. Y la señora alcaldesa ya ha estudiado definitivamente con la ley, con la homologación, pero nosotros, los funcionarios, hasta el momento no están cumpliendo, pero mañana en la asamblea determinaremos qué acciones, qué medidas se va a tomar, creo que ya es oportuno ya también movilizarnos para que se cumpla a favor de los afiliados de los cuatro distritos rurales y sus comunidades, hermana Vino. Actualmente, ¿cuál es la situación de los distritos rurales? Y si bien ha llovido por los últimos meses, podemos decir, hermano. La precipitación pluvial ha sido totalmente bajo este año, de los 100% debe estar unos 20 a 30% caída de lluvia, y después las familias están totalmente desesperados. No hay semilla, no hay forraje para los animales, y ahora, peor, no hay agua para el consumo humano y de los animales. Entonces, esos son temas fundamentales que nosotros tenemos que coadyuvar en el trabajo. Y ese tema tenemos que solucionar, sea municipal, departamental y nacional. Y los cuatro distritos municipales del Alto es grande, no es pequeño, al margen de que las provincias del departamento tienen la misma necesidad, pero el gobierno departamental, municipal y nacional tendrían que hacer un tema que tiene que tocar con mucha precisión este tema para solucionar este tema. Y no va a ser aquí en el Alto, va a ser en todos los departamentos este año, y eso espero que no haya carencia de productos, carencia de alimentos para la ciudadanía, que tanto que se quiere, hermana Vilma. Hermano Cirilo, por favor, y si se habla de una ley de emergencia, ¿qué es lo adecuado que deben brindar nuestras autoridades? ¿Quién necesita ahora la población? Hermana Vilma, mira, nosotros sinceramente, ya le hemos hecho conocer, los distritos rurales 9, 10 y el 11 son productores lecheros, hermana Vilma. Mira que esto ya hace tiempo, ya no hay fosaje para nuestros animales, ya no está lloviendo. Hermana Vilma, por eso nosotros hemos dicho, a nuestra autoridad hemos hecho conocer, hasta con evidencias, fotos les hemos mandado, nuestros animales están ya flacos, y también por falta de alimento, ya no hay buena producción de leche, y para sus crías nomás ya hay leche, entonces yo creo que esa parte, mis hermanos siempre con producción de leche andan, entonces ya no hay pues para el consumo, hermana Vilma, para la venta, ellos venden a leche pil, algunos hacen su quesito de leche hermana, entonces ya no hay esa producción, hermana, por eso nosotros enviamos pedido a nuestras autoridades, de urgencia, que se apalee a nuestros hermanos productores. Especialmente el foraje y la semilla, tal vez. Hermana de la semilla, de la misma manera, yo creo que ya, como indicamos, de que la hermana alcaldesa ya indica, ya ha dicho de que ya de una vez esto, destinen, ya hay dos millones de bolivianos, entonces yo creo que ya debía ejecutarse, hermana Vilma, pero estos malos funcionarios que están, sigue, hay haciendo tardar, no sé cuál será su tardanza, entonces mañana nosotros, eso yo creo que vamos a ver. Lo primordial es foraje para nuestros animales, y la semilla de papa, ya está a meses de que ya vamos a empezar a sembrar, pero mira que ya no vamos a, es lo que hemos sembrado en el año pasado, ya no estamos recuperando la semilla, hermana Vilma, eso es muy crítico para nosotros. Es lo más importante resaltar, para que la población pueda entender, tal vez, hay hermanos, hermanas que viven en las ciudades, y alguna vez han viajado a alguna provincia, han llegado a algún distrito rural, pero si usted llega, no hay foraje, no hay la producción agrícola, hermano, por favor, es importante también resaltar para la población, para nuestros hermanos, para nuestras hermanas, y si bien, nuestros ancestros señalaban, cuando la producción, especialmente la papa, no florece, no será buena para la semilla, entonces se debe cambiar la semilla, esa es la versión de nuestros hermanos, aún también imagino que se continúa con esto, pero exigimos a que, nuestras autoridades puedan responder, de una buena manera. Evidentemente, hermana Vilma, el tema aquí es, si no tenemos semilla, no va a haber sembradillo, si no hay sembradillo, no hay producción, entonces en este caso, el municipio, y la gobernación, ya tienen que hacer gestión, desde ahora, para la preparación, de las semillas, para las comunidades, si hay semilla, va a haber para el año producción, pero si no hay semilla, este año no ha existido semilla, entonces, ahí también vamos a pedir, al Ministerio de Desarrollo Rural, mediante, creo que es el Instituto de Investigaciones, de semilla, también que se coadyuve en este tema, y nosotros vamos a pedir, claro, y eso, creo que a todos nos afecta, y hay una necesidad sentida, no solamente en el Alto, en las provincias, en el Departamento de La Paz, hermana, yo quisiera también, los medios de comunicación, ya el gobierno, priorice temas de emergencia, semilla, forraje, y el agua, tres temas fundamentales, si no tenemos eso, vamos a tener muchos problemas, con este cambio climático, hermana, hermano Cirilo, por favor, para cerrar este punto, de la producción agrícola, ganadería, en la ciudad del Alto, tenemos cuatro distritos rurales, quienes también hacen el sustento económico, de su familia, de su hogar, podemos decir, es una forma, que ellos también puedan apoyarse, con la producción agrícola, y también, con la ganadería, hermano, para culminar, para cerrar esta temática, ¿cuál sería el mensaje, a nuestras autoridades, que vamos a continuar exigiendo, al no ser escuchados, ¿qué medidas se tomará? Hermana Vilma, mira que nosotros, es verdad, nuestros hermanos, hermanas, con la producción, más que todo, andan, mira, se cosechan papita, y ese al mercado lo llevan, hay ganados, que crían, de cuatro o cinco años, y también se lo venden, con eso muchos hermanos, en el campo vivimos, hermana Vilma, entonces yo creo que ahora, no hay esa producción, hermana, y es muy lastimosamente, bajo nuestra producción, y por eso nosotros, habíamos pedido, hermana Vilma, de que a nuestras autoridades, al gobierno central, departamental, y municipal, de emergencia, debe apoyarse, si no hay producción, en los campos, hermana, y en el mercado, la paz, el alto, no va a haber, hermana, el consumo, hermana Vilma, eso es, lo que también, nuestras autoridades, tienen que prever, y apoyar siempre, a la parte producción, a las, a las comunidades, más que todo, hermana Vilma. Al no ser escuchados, ¿qué medidas se tomará, hermano? Hermana Vilma, nosotros, lo que, lo que, nuestras bases, lo que digan, ahorita, como, por ejemplo, mañana vamos a tener, una, ampliado, entonces, en el ampliado, lo que nosotros, la base, lo que digan, vamos a hacer, conocer, mediante una resolución, a nuestras autoridades, a ver qué, qué determinaciones, vamos a sacar. ¿Qué organizaciones, sociales, o qué distritos, participarán, en esta? Hermana Vilma, son, la Hortita, distrito nueve, en, y distrito diez, once, y el trece, los cuatro distritos, rurales, nosotros, vamos a estar reunidos, y entonces, yo creo que, organizaciones sociales, organizaciones sociales, en sus comunidades, y las comunidades, son, afiliados a esta federación, son, en el, en el alto, es, 22 comunidades, y también, los andes, tenemos, unos, diez comunidades más, y así, aglutina, esta federación, jesucarosa. Hermano, por favor, para cerrar esta temática, ¿qué podemos decir, a nuestras autoridades? ¿Qué vamos a continuar, exigiendo? Hermana Vilma, esto también, es, tiene que ser claro, y concreto, como organizaciones sociales, como autoridades, nosotros, no como dirigentes, como autoridades, vamos a pedir, en este ampliado, de que participen, de forma mancomunada, del gobierno municipal, del alto, Gobernación de la Paz, y el gobierno central, un tema específico, para las organizaciones sociales, que tienen esta necesidad, y entonces, mañana, prácticamente, va a ser el pedido, clamoroso, de que este tema, ya no más entre, como un proyecto, de ley de emergencia, ley departamental, ley nacional, de que esto, ya se trabaje, si no tenemos esto, y si no hay presupuesto, creo que las comunidades, estamos, en abandono, y también, después, en los mercados, va a estar, carencia de productos, no solamente en el alto, en todo el sector, entonces, ese tema, ya debe ser, como en otros países, industriales, ser los carpas solares, serán sustentos, ¿qué tema? Varias cosas, que se pueden solucionar, pero el tema, es que tiene que haber, políticas, municipales, departamentales, y nacionales, para esta clase de contingentes, para el cambio climático, si no tenemos, estamos en problemas, no solamente, este año, va a ser al año, próximo año, no sabemos, entonces, este tema, tiene que haber una política, contra riesgos, y esta es hermana periodista. Muy importante, hermano, ¿qué medidas, estaría tomando, ustedes, como autoridades, especialmente, su persona, qué medidas, será adecuada? Primero, yo lo que, plantearía, es que, desde el gobierno, nacional, que salga una ley, una ley, cuando, hay este cambio climático, porque los países, en vías de desarrollo, esos son los causantes, dentro de eso, hay fondos, que tendríamos que captar, para la ganadería, agricultura, y agua, entonces, eso, ya el gobierno central, ya tendría que gestionar, una ley nacional, para esta clase de contingencias, de cambio climático, y hasta el momento, no se ha hecho, y ni se ha planteado, hermana, entonces, nosotros vamos a plantear, al consejo municipal, a la asamblea, departamento de la paz, a la asamblea, eh, nacional, de que haya una ley, de contingencia, contra el cambio climático, y eso, en ningún lugar, han planteado, pero nosotros, creo que mañana, en el ampliado, también vamos a tocar, porque, si no hay, organizaciones que estén, con este planteamiento, ninguna autoridad, nos van a escuchar, con una normativa, si vamos adelante, ese es el hermano periodista. Hermano, por favor, hagamos la invitación, especialmente, para hermanos comunarios, que nos están observando, tal vez, por las plataformas digitales, ¿a qué hora estaría iniciando, y dónde se va a realizar? Hermana Vilma, mañana, estamos invitando, y ya ha salido la convocatoria, para el día de mañana, va a ser aquí, en el, eh, salas del, Central Obreras Regional del Alto, y todos los, eh, secretarios generales, centrales, de los cuatro distritos rurales, están invitados, y hermanos, tenemos que, eh, ya, eh, este, eh, ampliado, tiene que llevarse, de urgencia, hermanos, y por eso, le estamos invitando, desde acá, del, canal 49, hermanos, hermanos, y un hallaya, a todos los, eh, hermanos, de los, de los cuatro distritos rurales. Así es, en la ciudad del Alto, si bien la ciudad del Alto, tiene 14 distritos, cuatro distritos, son rurales, hermano, por favor, hablamos de la comunidad, el ingenio, informaban que también existiría avasallamientos en estas comunidades, ¿qué es lo que está pasando, hermano? Las autoridades denunciaban la intervención, tal vez, de algunas autoridades, entre tanto, de ex subalcaldizas, ¿cuál es la situación, hermano, por favor? A ver, hermana Vilma, yo creo que esta, este avasallamiento pasó el año pasado, en 2022, hay un, hay un pastor que ha avasallado, en la comunidad de ingenio, Altura Radio Fides, lamentablemente, a nuestros autoridades, está mareando este señor, la señora Alicia Tipula, que dice, sale en contra de los comunarios, difamando, mira, nuestro ex secretario general, doña María Luz, ha sido difamado bastante, por eso nosotros hemos salido, a hacer conocer, a conferencias de prensa, hermana Vilma, de que, como, una comunidad, va a ser avasallador, en ese tono lo ha dicho la señora, pero nosotros, como lugareños, comunarios, oriondos, de esa comunidad, hermana Vilma, merecemos respeto, la señora, maneja un documento, un documento que es, no sé de dónde, se ha conseguido, si, si bien se ha comprado de una persona, que se ha ido a ubicar bien su terreno, debe tener su plano geodeferenciado, de acuerdo a esa hermana Vilma, él debe ubicarse, sus documentos, muy claro, dicen, alto achachcala, pero no dice ingenio, nosotros, en el documento, nosotros lo que tenemos, un documento, tenemos un plano, ancestrales, también tenemos documentos, que nos acreditan, hemos catasado, todo el perímetro, dentro de la comunidad, del ingenio, catasado, no se ubica, pues, su terreno dentro de la comunidad, ahora, cualquier lugar, con ese documento falso, la señora, quiere estacionarse, no puede ser, hermana Vilma, de que, pido a las autoridades competentes, si está en un proceso, que investiguen bien, que pidan los documentos, y también, de acuerdo, con los técnicos, que le ubiquen bien, a esa señora, yo creo que está un poquito, la señora, mal, para mí, hermana Vilma, de que, vamos a pedir, acá, no queremos, más difamaciones, contra la comunidad, ingenio, nosotros, vamos a tomar, medidas drásticas, a la señora, para esa y las leyes, y vamos a hacer cumplir, de acuerdo a las leyes, a la señora, que no podemos permitir, hermana Vilma, que estén difamando, a nuestros afiliados, de los, de los distritos rurales, hermana Vilma. Así es, meses antes, o días, semanas antes, se han manifestado, lo que, donde también señalaban, la comunidad del ingenio, nos estaba saliendo, y lo señalaban, nos han mostrado fotografías, imágenes, de ex autoridades, así como usted manifiesta, donde también, estaba circulando, su imagen, hermano, donde también decía, hay una, hay una avalación, entre autoridades, nos están avasallando, pero la verdad, que es que, hermano, me gustaría, que su persona aclare, que es lo que pasa, ustedes como comunidad, el ingenio, cuentan con documentos, ancestrales, documentos establecidos, hermana Vilma, hermana Vilma, yo soy del, del comunidad del ingenio, pero yo, como ejecutivo, de la Federación Fesucaruz, el alto, hermana, yo he salido, de un congreso, y en ese congreso, nos han dado, esas resoluciones, que nos han emanado, hermana Vilma, tengo que hacer cumplir, tengo que defender, y con los avasalladores, siempre, la Federación Fesucaruz va a defender a sus comunidades, por eso nosotros estamos defendiendo, hermana Vilma, de que esta señora, piensa pues, de que nosotros somos avasalladores, y en ningún momento, nosotros, vamos a ser avasallados, y siempre vamos a hacer cumplir, nosotros, respetar a nuestras bases, de las diferentes comunidades, hermana Vilma. Ustedes son lugareños, nacidos en el lugar. Exactamente, hermana Vilma, nosotros, todos los documentos tenemos, tenemos testimonios, planos ancestrales, desde el INSA tenemos, tenemos documentos legales, hermana Vilma, aquí no nos vamos a perder, y nosotros también vamos a llevar, si está ventilándose en la justicia ordinaria, vamos a presentar todos los documentos, hermana Vilma, es que nosotros, no somos pues, avasalladores, como la señora dice, mejor la señora es avasallador, que está, ella, siendo todavía, una hermana, sabe la palabra de Dios, debe manejar lo que es cosecto, hermana Vilma, no difamando a la gente, a su mismo, a sus mismos hermanos, hermana Vilma, es que eso es, para mí, muy lamentable, la señora que está actuando, y uno de sus hermanos mayores, pastor, dice, como un pastor, va a estar, a esa altura, va a estar, avasallando a las comunidades, hermana Vilma, es muy lamentable, y también, en esto, yo pido pues, a las autoridades competentes, donde está la fiscalía, en el juzgado, que tomen cartas, en relación, entre hermana Vilma. Eso es lo más importante, hermano, algo más podemos agregar, sobre, Hermana Vilma, este tema que toca, tiene que ser, bien claro, primero, la comunidad de ingenio, tiene un documento, de compra y venta, del patrón, Adrián Castellonaba, del año 1953, 1953, tiene su plano ancestral, de 1907, tiene su plano, de su forma agraria, tiene su sentencia, tiene su vista, todos esos temas, tiene, tiene catastro, estamos de acuerdo, dentro de la ley 2337, de límites, y la señora, primero, difama a las autoridades, y en las fotografías, lo que les menciona, es totalmente, donde conseguiría, ni unos autoridades, incluso estamos acá, y como nosotros, de acuerdo a la ley, de deslizamiento jurisdiccional, nosotros no vamos a permitir, esa clase señora, y lo que tiene que la señora, tiene que irse, a la paz, alto a esa escala, comunidad de ingenio, está dentro del marco, de la ley 2337, y corresponde, a los comunarios, y la señora, lo que dice, que nosotros, hemos avasallado, que están queriendo avasallar, la señora, es el primer, promotor, de avasallar, las tierras, de la comunidad de ingenio, y la comunidad de ingenio, está en una, emergencia, que vamos a tomar, y vamos a dar, una conferencia de precios, vamos a invitar, a su persona, a todos los medios, de comunicación, a las autoridades, de la fiscalía, al juzgado, y todas las autoridades, que tienen que ver, en ahí, la policía, vamos a demostrar, documentalmente, en el lugar, de que ninguna, vamos a permitir, en manera periodista, que esto, ya es la última vez, y peor, cuando a las autoridades, difaman, dicen que es esto, así, sin documental, y entonces, eso también, nosotros vamos a tomar, cárcel en el asunto, y es importante, los medios de comunicación, informen la verdad, la señora, se victimiza, con la paz, y en ahí, estaba presente, el subalcalde, de la paz, las alcaldías, del alto, a la señora, le ha dicho, su terreno, está en la ciudad, de la paz, bosquecillo, a Chetzcala, entonces, la señora, de qué manera, hace un protagonismo, y nosotros, vamos a respetar, de acuerdo a los documentos, de acuerdo a la ley ancestral, y de acuerdo a la ley, de que todas las comunidades, no solamente ingenieras, todas las comunidades, de cuatro, vamos a respetar, de acuerdo a esa ley, de desleno judicial, hermana periodista, y también, vamos a invitarle, la próxima, al lugar del terreno, donde está, y la señora, vamos a ubicarle, en georreferenciado, bosquecillo, hermana periodista. Muy importante, esta aclaración, como medio de comunicación, vamos a hacer, el seguimiento correspondiente, hermano, por favor, algo más, que quisiera agregar, y que también, el tiempo, se nos ha hecho muy corto. Bueno, hermana Vilma, mira que, nosotros, la señora, vamos a pedir, respetuosamente, no vamos a difamar, a la señora, a ver, yo quisiera, con sus, equipos técnicos, debe tener, su ingeniero, topógrafo, debe tener, su abogado, que le asesoren bien, que le ubiquen bien, su terreno, donde es, a Chachicala, como bien, le indica, mi compañero, es verdad, la ley 2337, cese, el contorno, todo el ciudad del alto, hermana Vilma, dentro de eso, y la señora, quiere ubicarse, con su documento, que, el documento, muy claro, dice, a Chachicala, hermana, en otra jurisdicción, la paz, está a Chachicala, hermana, entonces, que se ubique la señora, y que no esté difamando más, si en caso contrario, sigue difamando, hermano, para esa de las leyes, nosotros vamos a hacer cumplir las leyes, no más, hermana Vilma. Hermano, por favor, algo más que quisiéramos agregar, es importante, ustedes, como organizaciones sociales, su persona especialmente, está encabezando, igual, una organización social, hablamos de Tomás Catari, que también es perteneciente a Festo Carlos, ¿cuáles son las actividades? Hermana, como autoridad del distrito municipal número 13, primero, aglutino varias comunidades, en ingenio prácticamente, entonces, temas, estamos en contacto con las autoridades municipales, que también, ya tenemos documentos de la alcaldía, que a la señora le desplaza, que es la paz, al margen de eso, estamos con actividades, con las autoridades ejecutivas, reuniéndonos, con diferentes inquietudes, por ejemplo, estamos, con esta semana, con las actividades deportivas, en todas las comunidades de la ciudad del Alto, con ingenio, miandrán, y millones, por semana santa, después de eso, ya vamos a entrar en la actividad, de trabajo agrícola, con lo poco que tenemos, vamos a tener que preparar para el año, después ya estamos con actividades culturales, también vamos a estar después, con unas actividades, ya a nivel institucional, pero ya tenemos, tenemos algunas inquietudes, que sí o sí, nosotros queremos demostrar, de que vamos a presentar, algunos proyectos, a nivel municipal, departamental, y nacional, de que los, los distritos municipales, necesitan, ese incentivo, en turismo, ecoturismo, y entonces, ese tema, estamos con esas ganas, de trabajar, por las comunidades, ya creo que la ciudad del Alto, no tiene un lugar de esparcimiento, pero nosotros estamos proyectando, en el distrito municipal número 13, en el ecoturismo, ecológico, en el sector, entonces, creo que, hermana periodista, próximo, vamos a invitar a los medios de comunicaciones, para que, visítenos, el distrito municipal número 13, sus cualidades, sus fortalezas, para que eso, vayan, un poco las autoridades, viendo, qué proyectos, se puede fortalecer, en el distrito municipal, hermana periodista, le agradezco infinitamente, que no sea la primera, ni la última, nosotros vamos a estar en constante, y estamos muy agradecidos, con la, medios de comunicación. Hermano, compromiso, las puertas de voz TV, Canal 49, siempre van a estar abiertas, para toda la población, sea autoridades, ejecutivos, también el ciudadano de aquí, hermano, muchas gracias. Bueno, pues hermana, muchas gracias, a su, a su persona, hermana Vilma, y también, salud, agradecerles al Canal 49, siempre nos da la cobertura, y hacerle, conocerle, la opinión pública, la ciudad del alto, hermana, muchísimas gracias, y también un saludo, mandarle a mis hermanos, de los distritos rurales, en la semana santa, que me pasen, feliz, en la semana santa, y va a haber campeonatos, internos, en diferentes comunidades, Jalalia, hermana Vilma. Hermano, muchas gracias. Mira, hermano, muy agradecido, los hermanos, también van a estar muy agradecidos, que haya cobertura, en medios de comunicación, a nivel de producción, agrícola, y también, como es único, nuestros medios, son las tierras, que vamos a defender, también vamos a requerir, que los gobiernos, no se olviden, con sus proyectos, que nosotros vamos a plantearlo, en su momento. Hermana periodista, muy agradecido, al medio de comunicación, que nos ha dado la cobertura. que nos ha dado la cobertura, que nos ha dado la cobertura.